Hola a todos y bienvenidos un día más antojo en tu cocina Yo soy Maite y hoy vamos a ver como preparar paletas heladas en casa de forma muy fácil y rápida Pues como verás a continuación en solo 3 minutos y únicamente 2 ingredientes Vamos a preparar unos bolos saludables de chocolate sin usar chocolate Seguramente te estarás preguntando cómo es posible elaborar helado de chocolate sin usar chocolate Pues el truco está en utilizar la algarroba, una saludable y deliciosa alternativa al cacao Su color, sabor y textura es muy similar al chocolate Y la verdad es que en esta elaboración te va a resultar muy difícil adivinar que no estás comiendo chocolate El resultado son unos bolos muy cremosos, saludables y llenos de sabor sin azúcar Usando 2 ingredientes y elaborados sin máquina heladera Una vez listos vamos a bañarlos en una fina capa de yogur natural sin azúcar para aportar todavía más sabor Pero este paso es totalmente opcional porque por sí solos están de vicio Otra opción sería darles un baño de chocolate blanco negro o incluso de chocolate con frutos secos Pero antes de ir con la receta quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas Para imprimir en mi web antojoentucocina.com Y si te gusta lo que ves dame un like y suscríbete a este canal Porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos Y ahora sí, coge papel y boli porque esta receta empieza ya Para preparar estas paletas heladas saludables lo primero que haremos será pelar los plátanos maduros y trocearlos con la ayuda de nuestras manos Los colocamos en un cuenco junto con dos cucharadas generosas de crema de algarroba y avellanas Y mezclamos muy bien con la ayuda de un tenedor Al usar plátanos maduros se desharán muy fácilmente al machacarlos con un tenedor Te dejo la receta de crema de algarroba por aquí arriba y en la descripción del vídeo Cuando tengamos una mezcla uniforme pasaremos la masa dentro de los moldes para polos escogidos La cantidad de polos resultantes dependerá del tamaño de los moldes En esta ocasión yo estoy usando moldes tipo magnum de tamaño pequeño de unos 7 centímetros aproximadamente Insertamos el palito de madera por la ranura inferior y llevamos al congelador entre 4 y 6 horas o hasta que estén completamente helados En este momento los sacamos del molde y opcionalmente les daremos un baño de yogur natural sin azúcar Hacerlo es muy fácil pues solo deberemos batir bien el yogur y agregar un poco de leche o bebida vegetal para que sea más fluido En este momento sumergimos el polo en el yogur, levantamos y escurrimos ligeramente el sobrante dándonos pequeños toquecitos Lo mejor es dejar el yogur en el mismo vaso de yogur o colocarlo en un vaso estrecho De modo que podamos sumergir completamente el helado de forma cómoda En lugar de yogur podremos bañarlo en chocolate Para ello derretiremos una tableta de chocolate para cobertura al baño maría o en el microondas a media potencia en intervalos de 30 segundos Cuando esté totalmente derretido lo podremos dejar atemperar y ya podremos sumergir los polos en él Colocamos los polos en una bandeja cubierta con papel de horno y llevamos nuevamente al congelador hasta que la capa exterior haya endurecido Una vez estén completamente congelados podremos agruparlos en una misma bolsa de congelación o recipiente hermético dentro del congelador hasta el momento de disfrutarlos Espero que te haya gustado esta receta de helados caseros saludables y que te animes a prepararlos Pues son una nutritiva y deliciosa alternativa a los helados comerciales Además no llevan azúcar y son perfectos para toda la familia Si te ha gustado házmelo saber regalándome un like presionando el dedito arriba Y suscríbete ya mismo a este canal porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos Hasta la próxima